Esta zona de mal tiempo estará provocando lluvias y una velocidad importante en los vientos, por lo que aumentará el oleaje en el Caribe hasta el día miércoles. Por tanto, entre lunes, a lo largo de todo, de lunes, vamos a tener lluvias en esta zona del Caribe, las que eventualmente podrán ir disminuyendo a partir de mañana martes. Sin embargo, los vientos estarán incidiendo en esta zona hasta el día miércoles y estamos llamando la atención a las embarcaciones pequeñas y menores a que tomen todas las precauciones necesarias para la navegación en estas zonas, por lo menos para las próximas 48 horas. A mediados de la semana ingresará una línea de frente frío, lo que provocará un descenso en las temperaturas. Con temperaturas en el norte del país por el orden de los 14 a 16 grados Celsius y en el resto del territorio por el orden de los 19 a 21 grados Celsius. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y 34 grados de manera general, mientras que en el Pacífico estará en total normalidad, tanto en la navegación como los turistas que ya están visitando las playas para vacacionar. Tania Sirias, TV Noticias.